Para dinamizar la economía en el 2021 debe prevalecer un Estado de Derecho para que exista inversión extranjera, asegura el economista Eduardo Solorzano. Es un gran reto para todos los nicaragüenses que necesitamos ver cambiar el rumbo de la economía. Se necesita dinamizar el ambiente propicio para inversiones tanto de carácter privado, nacional, internacional e inclusive para que el país pueda recibir financiamiento para inversión y desarrollo. No que realmente lo que se está recibiendo son financiamiento con préstamos muy puntuales hacia el COVID y los daños damnificados por el huracán o los huracanes. Entonces el ambiente debe ser propiciar un Estado de Derecho, un Estado que mantenga la credibilidad de invertir en el país, porque todo inversionista lo primero que busca es que su inversión, sus recursos que trae al país deben de ser retornados en su momento como utilidad o ganancia. Si es que la hay, a veces hay pérdida, pero ¿qué es lo que está pasando? No hay inversión. Solorzano describe qué rubros se encuentran en deterioro en el país. Realmente a partir de la crisis primero de antes de abril, que ya venía un deterioro por la falta de recursos, se había cerrado el apoyo disminuido seriamente, el apoyo del gobierno de Venezuela, los proyectos ALBA no arrancaron como se esperaba, el turismo comienza, el sector turismo comienza a crecer y a aceptarse. Se suma después en el 2019 la continuación de esa situación inestable, institucional y políticamente inestable, y entonces se da también el encogimiento de las exportaciones. El sector más afectado también, la pequeña y mediana empresa, que de alguna manera no logra subsistir, sobrevivir a estos tres años de crisis, y se convierte entonces en un sector demasiado afectado que lleva a niveles de pobreza de casi dos millones de personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.